Hola a todos, vamos a ver el tema de enlaces de microondas. Un enlace de microondas es un sistema de comunicaciones que utiliza enlace de ondas de radio en la gama de frecuencias de microondas, que es desde un giga hasta muchos gigas, para transmitir información entre las ubicaciones fijas en tierra. Entonces, ¿quién utiliza enlaces de microondas? Pues muchos sistemas y servicios, por ejemplo, los organismos de radiodifusión utilizan enlaces de microondas para enviar programas desde estaciones móviles hasta el estudio o desde el estudio hasta el transmisor. Los proveedores de servicios de internet van a utilizar enlaces de microondas para acceso de internet a la tabla hacia los clientes. Compañías telefónicas usan enlaces de microondas para conectar centralitas con lo que es la red troncal de comunicaciones telefónica. En general, este tipo de sistemas va a ser utilizado por todos aquellos servicios donde no resulta práctico utilizar un servicio de fibras ópticas. Una de las características fundamentales es que son muy adaptables y que son de banda ancha. Banda ancha va a querer decir que pueden mover grandes cantidades de información a altas velocidades. Otra cualidad importante es que no requieren equipos o instalaciones entre los dos puntos terminales, con lo que un enlace microondas en general va a ser menos costoso con una conexión de cable de cobre o de fibra óptica. Y finalmente que se pueden utilizar prácticamente en cualquier sitio, siempre cuando la distancia esté dentro del rango funcionamiento del equipo. Y tengas visión directa. Quizás el tema de la visión directa, es decir, que el emisor y el receptor sean capaces de verse, es una de las mayores limitaciones del sistema. Las microondas pueden penetrar lluvia, niebla, nieve, con lo cual el mal tiempo en general no va a ser un problema para utilizar un sistema de microondas. Los sistemas de microondas van a tener cuatro componentes básicos, transmisores, receptores, lo que se llama líneas de transmisión y antenas. Estos componentes básicos existen en todos los sistemas de comunicaciones, lo que pasa es que como el sistema de comunicaciones va desde frecuencias muy bajas o relativamente bajas de gigahercios hasta muchos gigahercios van a tener distintos tamaños. Y eso va a influir en que unos componentes de este tipo se van a utilizar para unas frecuencias pero no para otras. Por ejemplo, las antenas parabólicas se utilizan mucho en los sistemas de microondas pero se diseñan, se utilizan solo en frecuencias altas porque en frecuencias bajas serían demasiado grandes para poderlas poner físicamente en lo alto una antena. El transmisor es el que produce la señal de microondas que tiene que ser emitida. El transmisor tiene dos funciones fundamentales, una generación de energía de microondas, es decir, dar potencia, y lo otro efectuar la modulación o codificación. La modulación es la función que permite meter la información dentro de la señal transmitida y se lleva a cabo mediante alguna variación de característica de la energía en respuesta a la entrada del transmisor. Por ejemplo, en un código morse con luz, el parpadeo de la luz en el código morse sería un ejemplo de modulación efectuada por el transmisor. La línea de transmisión lleva la señal desde el transmisor a la antena. Entonces, una línea de transmisión, pues es, podría ser un cable, por ejemplo, como un cable eléctrico, un cable de telefónico, un cable de lámpara. Lo que ocurre es que en frecuencias de microondas se llevan líneas de transmisión especiales, conocidas como cables coaxiales o bien guías de onda. Las antenas son el dispositivo que conecta la línea de transmisión con lo que es el espacio libre, que es lo que se conoce como el camino entre una antena y otra antena. Aquí hay que tener en cuenta que las comunicaciones de microondas no necesitan aire, es decir, que la misma antena valdría tanto para estar en la superficie terrestre como, por ejemplo, en el espacio. La antena tiene que apuntar hacia el receptor, porque estamos hablando de comunicaciones punto a punto. Una característica fundamental de la antena es lo que se conoce como direccionalidad, o se llaman las antenas son direccionales. Una antena es más direccional cuando enfoca la energía más hacia el destino. Las antenas punto a punto interesa que sean muy direccionales, es decir, porque interesa que apunten directamente hacia lo que es el destino receptor. En otros sistemas, por ejemplo sistemas celulares, te interesa que sean menos direccionales porque los receptores van a estar distribuidos alrededor de la antena, con lo cual vamos a tener distintos tipos de antenas para un tipo de servicio u otro tipo de servicio.